Experiencias íntimas que tuve la oportunidad de vivir hice el amor con esta mujer, agarré mi guitarra y sin más, sin más que decir, empecé a cantar ¿De qué manera expresar lo que me llena en el pecho cuando mi cuerpo y mi leche se encuentran llenos de ti? ¿De qué manera explicar lo que confunde la mente lo que no cabe en palabras, lo que están solos en ti? ¿Cómo poder atrapar el viento del mar sino en sus puros ¿Cómo poder conjugar el fuego y la sal sino en gemidos? ¿Cómo poder redactar no siendo letra por letra no que galopar en la sangre a punto de derrota mejor al fin de la muerte la que nos dura un espacio le robó voz al silencio y te lo entre con un beso ¿Cómo poder atrapar el viento del mar sino en sus puros sino en sus puros ¿Cómo poder conjugar el fuego y la sal sino en gemidos? ¿De qué manera expresar lo que me llena en el pecho cuando mi cumera con el viento y el viento de 50 años ¿De qué manera expresar lo que me llena en el pecho ¿De qué manera expresar lo que me llena en el pecho ¿Cómo poder conjugar el viento del mar